Cago que va, se mueve Caleri, también la pide por afuera Monzón, mira Monzón que solo que va, Cago, jugó en corto para Pablito Pérez, la pone para Tevez, habilitado, Tevez, 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 el rebote negro, ¡está gol! Gol, de Boca lo hizo el Tucumano Palacios, no era Carlitos Pérez, era el Tucumano, una pelota filtrada bárbara para que gambetee a los propios y a los extraños, define por sobre el cuerpo del arquero, no, entre las piernas, rebota la bocha en el 1 de Quilmes, sin merecerlo Boca, sin haber generado prácticamente nada, a los 26 minutos el Tucumano Palacios, el hombre gol de Boca, le da la victoria al elenco del Vasco Arrasco, Barrera para ser puntero, gana Boquita, 1 a 0, y ahora, a ver otro partido, esperemos, eh. Creo que ahora, calmados los nervios del comienzo, y sobre todo lo del debut de Carlitos, ahora vamos a ver otro partido, como bien dijiste vos, esperemos que esto se asiente y genere el fútbol necesario para lograr un triunfo sin fisuras. Excelente la habilitación para que Palacios gambetee a su defensor, se saque encima en realidad al defensor, defina hacia el arquero, el rebote le quedó, lo aventa él, y luego defina solo entre todo el arco. Gana Boca 1 a 0, en este momento del partido no lo gana bien, porque no estaba haciendo mucho, pero si tomamos los 27 minutos del primer tiempo, es merecido que esté ganando 1 a 0. El tiro libre vendrá bien pegado a la banda lateral que da al acrílico de los plateístas de Boca, Drupi Gómez para hacerse cargo del centro, muchos grandotes meten en el área los de Quilmes, intentando buscar el empate, único hombre de la barrera, Palacios. Ahí vino el centro de Drupi, Sierra Herbe, que solito que van los hombres de Boca a buscar la pelota, va controlando Tebe, elige jugar con Palacios, por adelante se va acomodando a Pablo Pérez, vino para él, metió la pierna fuerte, va recuperando, Sierra Herbe. Le va a quedar a Palacios, Boca no hace la contra, corre con todo el tucu, pone la mano afuera a Caleri, no hace la Caleri que está en segundo, es gol de Boca, es gol de Boca, es gol de Caleri, Caleri la pone al centro, Caleri, Caleri de Rabona. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, corazón, corazón, corazón! ¡Qué pedazo legal metiste, Johnny querido! Después de querer de vuelta ser solidario, el guiño del destino le dijo, tuviste dos para vos, te la voy a dejar muerta para que hagas una fantasía en la tarde de la bombonera. Metió una rabona exquisita para superar la humanidad de Benítez y para que el resultado tenga un poco más de sabor a triunfo cómodo. Con una definición excéntrica, excensa de Caleri, Boca le gana ahora 2 a 0 a Quilmerani. Excelente el gol de Caleri, pero excelente la jugada de Palacios, que salió rápido de contra y sacó de encima dos jugadores, habilitó a Caleri y él no quiso ser egoísta, habilitó a su compañero. La pelota rebotó en el defensor del jugador de Quilmes, le quedó nuevamente el rebote cuando todos creíamos que iba a rematar fuerte, de Rabona marca el segundo gol de Boca. Honestamente me sorprendió, yo pensé que iba a tirar un centro con la zurda, no hacer la rabona, la verdad que me sorprendió. Gana Boquita, 2 a 0, ataca por aquel costado Canelo, una falta que le cobraron recién a Gago, que no fue, realmente no fue y le para un ataque a Boca, que arrancó furioso el segundo tiempo. A los 8 fue el gol, exactamente, 26 de la primera mitad Tucumano Palacios, a los 8 del segundo Jonathan Caleri, falta el del negro, los del negro. Qué golazo de Caleri, fíjate que todo el estadio coreó su nombre, lo mínimo que se merecía el jugador Ceneita. Es más, no sé si notaron que después del grito de gol, aparecieron los aplausos, porque realmente era para aplaudir. Un gesto técnico, aparte en el momento en el que lo hizo, muy pero muy valero, estas son las cosas, estos son los chiches que sirven. Tirar un taco, tirar una rabona, una bicicleta en un lugar en donde la jugada termine o habilite, o en este caso concrete una magnífica definición de cara a la red, pedía eso a la jugada, si vamos al caso. Con un claro sentido ofensivo, esto no es ni burlarse del rival, ni muchísimo menos, es buscar un gesto técnico que te habilite una posición de gol. Tiro libre para Quilmes, y de la contra van a ser el tercero. Centro de Drupi Gómez, Euglesic, gol de Quilmes. Gol. Canelo lo hizo a los 13 minutos, 12 minutos 50 de este segundo tiempo. Descuenta Quilmes, el gol lo hizo Canelo, Dani. Sí, exactamente luego de esa falta que vamos a ver si fue o no, muy bueno el centro de Drupi Gómez para la cabeza de Canelo que fusiló a Orión y le da un poco de esperanza a este Quilmes que ya estaba fusilado. Boca tiene que mantener la calma, no dejarse llevar por este descuento y obviamente tratar de lograr el tercer gol. Me parece que estuvo un poquito flojo de reflejo el arquero Orión, porque la pelota cae en el área chica, esta pelota es de él. Bueno, pero en el primer tiempo hubo dos jugadas que no salió tampoco. Hay amonestación para usted, para Rolín. Usted fue fuerte de atrás, le dio duro a Claudio Bieler en el vuelto que no pegó el cata, pegó Rolín. Dijo yo, hago defensa de mi compañero, lo castigó amonestado entonces. Y el nuevo amonestado en Boca para sumarse a Fabián Monzón es el número 13, Alexis Rolín. Boca no debe ingresar en eso, Boca no debe meterse en lo que intenta Quilmes ahora, que es empatar. Tiene que obviamente tratar de lograr el tercer gol.